La caleta del bubuyano, Impresión Ranchera Buenas noches chiquillos, bueno nosotros como Impresión Ranchera queremos agradecer la invitación, así que sin meter tanto bulla vamos a darle a más chiquillos, vamos ¿Cómo suena? ¿Cómo dice valiente? La caleta del bubuyano, Impresión Ranchera La caleta del bubuyano, Impresión Ranchera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!